Quiero 50 millones en Estados Unidos en una semana. Legal y lavado. ¿Qué pachó mi pechocha grandota? No me vayas a decir que tanta lana pudo asustar a la señora Cero. Lo que usted me está pidiendo es imposible, don Teca. 50 millones no se lavan así nomás, como si fuera magia. La cadena de spas todavía no jala. Iba a tomar un tiempo para que funcionen. Supe que llegaste a lavar cantidades más canijas para el cártel de Jalisco. Y por aquellos días no tenías más que una peluquería pinchurrienta, ¿qué no? Sara, eso está difícil, pero igual le hacemos. Hay que buscarle la vuelta, pero fresquíate que algo no inventamos, ¿oíste? Mira, don Teca, recuerdo la bronca donde me metí por jugármela de esta manera. Yo no pienso volver a la cárcel. Eso no te va a pasar conmigo. Lo mismo me prometió Quintanilla, que apenas puse un pie tras las rejas, me dio la espalda. Yo no soy el puto de Miguel Quintanilla, huerca. Y si te tengo que sacar del infierno, lo hago tan solo contronar. Dos deditos. No hay quien se me resista a ser comprado. Todos tienen un precio. Todos. Y tengo la lana para pagar. Y no se te olvide que estás en deuda conmigo, muñequita. Así que me vale madre si tienes que hacer magias, como tú dices. Y te advierto, esto nada más es el comienzo, mamacita. No, pues se me hace que se anda confundiendo, doña. Porque yo a usted en mi vida la había visto. ¿Dónde está Arnulfo? Yo a usted vi con él. ¿Sos su parcero o qué? Parcero. ¿Arnulfo? ¿Cuál Arnulfo? Yo no tengo ni idea de lo que me está hablando. Arnulfo Beltrán, no te hagas el mal. ¿Sos su parcero? Decime, ¿él está aquí en México? ¿Él vino con vos? A ver, doña, doña, párele su tráiler. Yo estoy buscando a la señora Cero. Y usted no sabe con quién se está metiendo, así que mejor miras. Pues si querés ver a Sara, me tenés que decir primero dónde está Arnulfo. ¡Decime dónde está Arnulfo! ¿Vos conoces a mi hijo? ¿Qué? ¿Lo conoces? ¿Te ayudas? A ver, yo no voy a tratar aquí con viejas estéricas y chancludas. ¿Eh? ¿Cómo la ve? O le llaman a la señora Cero. O lo próximo que va a llover aquí son malas. Además de lavar esta lana que está aquí y de que se vuelva legal, ¿eh? Necesito que pases 15 millones en efectivo por la frontera Palgabacho. Y 10 millones para Colombia. Voy a comprar merca. Y esos business se pagan así, con billete sobre billete. ¿A poco no, p***, colombianito? ¿Eh? A pasar el dinero no hay bronca. Puedo mandar al efectivo con algunas mujeres de las que he contratado. Por tierra, como lo hacía antes. Por aire. Yo me encargo. Eso, chico. Y con estos 50 grandes tampoco vas a tener bronca, Sara. Como ya te dije, chulada. Esto nada más es la primera carga. Lo que sigue puede ser el doble o el triple. Pues, ¿sabes qué? Tenemos que abrir esos spas pero en bombas. Y mientras podemos lavar dinero por otras partes. Sara, tenés que comprar toda clase de negocios. Lavanderías, restaurantes, hoteles en construcción. Mira, yo tengo unos parceritos que se dedican a la compra y venta de bienes raíces. Podemos arrancar por ahí, ¿oíste? Háganle como ch*** quieran. Hasta un equipo de fútbol cómprense. Si con eso me lavan todos estos millones y los que vienen. Son épocas de buena lana, chulada. Ven, otro matico. En mi país la gente que se dedica a esto dice que la mejor forma de lavar billete es con los partidos políticos y los candidatos. Dime dónde está. Ey, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué escándalo es este? ¿Qué quieres? Te abro la caja, llévate lo que quieras. No nos hagas daño. No, mira. Yo vine a dejar un recado por las buenas. Nada más que aquí la doña boca suelta no me dejó. Mira, baja el arma. Sara no está aquí. No la podemos llamar. Dime el mensaje. Yo solamente le voy a dar el mensaje a la dueña del circo. ¿Eh? No a las payasitas. Está bien. Dígale que mi patrón, don Miguel Quintanilla, la está esperando. Y usted dándese con cuidado. El Arnulfo que tanto mienta es parte del cártel de Jalisco. Si sigue buscando, capaz que lo que encuentra no va a ser a su hijo, ¿eh? Sino a la muerte. Ey, ey, Miriam. ¿A dónde vas? ¿Que no escuchaste lo que te dijo? Es el cártel de Jalisco. Nos vamos a meter en un pe... Ese man tiene que saber dónde está mi pelado. Ey, ey, Miriam. ¿Tú crees que te lo van a decir así nomás? Deja esto en manos de Sara. Esto no es un taquito al pastor. Es un capo pesado. Bueno, ya, y ustedes... Ustedes tranquilas, ¿eh? Si se quedan con la chamba, peores cosas van a haber. ¿Quién sigue para la entrevista? A ver, póngase las pilas. ¿Quién se quiere quedar a trabajar aquí? Venga acá. Sara nos hizo prometer a todas que íbamos a guardar el secreto. Que no íbamos a involucrar a más gente. Por eso es que no te lo dije antes. ¿Qué, no piensas hablarme? Por eso no te quería decir nada. ¿Quieres cortar conmigo? Mira, nosotros no le entramos al business por culo. Fue por el hijo de Sara cuando se enfermó. Y también para recuperar a Pepito. Para todo se necesita lana. Pero luego ya fue como una bola de nieve que creció y creció y pues ya. Ustedes mueven la droga también. ¿La venden? No, 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 no. ¿Cómo crees? En eso jamás me metería. Tú sabes que la droga mejoró la vida. Nada más hacemos lavado de dinero. Te lo juro. Tú sabes bien a qué es lo que me dedico yo, ¿verdad? Pues sí. Tú eres un tipo decente, topógrafo, con tu aparatito ese que parece telescopio. Mides las calles, haces planos, diseñas el futuro como me dijiste el día que te conocí. Exacto. Soy experto en mapas y planos, en hacerlos y en interpretarlos. Y justo eso es lo que va a necesitar Sara. ¿Qué? Tu patrona va a necesitar a alguien que maneje los mapas a la perfección como los manejo yo. Quiero entrarle al negocio con ustedes. Otro cómplice de Sara de Acero. Manuel Antonio Caicedo. De edad 33 años. Nocido en Cali, Colombia. Profesión desconocida. Llegó al país hace unas semanas. Ha estado en prisión tres veces por robo de aparatos electrónicos cuando era joven, asalto a mano armada e intromisión a impropiedad privada. Vaya, toda una fichita este tipo. La pregunta aquí, Diego, es qué hace con la señora Acero. Pásalo, página. Yo creo que tienen una relación sentimental. Mira nada más. ¿Y este tipo qué? ¿Trabaja para el cártel de Cali? ¿O es la persona con la que Sara hizo el trato que los medios tanto hablan? No tenemos esa información. Quiero que los sigas muy de cerca, Machado. Yo no creo en las casualidades. Estamos. Como tú digas, jefe. ¿Qué? ¿12 segundos esta vez? Venga. ¿Y por qué no puedo ir con vos a Tijuana, eh? Porque yo tengo cosas personales que resolver en Tijuana y es mejor que lo haga sola. Además, fui muy clara contigo desde el principio. Estamos juntos en esto, pero no revueltos. Yo necesito... ¿Tiempo? Esa ya me la sé desde el colegio, ¿viste? Vení. Pues, ¿por qué querías hacer todo sola? Déjame acompañarte, que te sientas protegida. Es uno muy complicado, ¿sí o qué? Te necesito más aquí. ¿Aquí? ¿Yo como pa' qué o qué? Oye, quiero que montes un laboratorio de comunicaciones muy sofisticado. Que ni la DEA ni el gobierno puedan volver a sorprenderme. Necesito que uses un satélite para intervenir todas las líneas de comunicación que queramos. ¿Puedes hacerlo? Escúchame. Yo me sé de memoria cada puerto importante de este país. Hasta le puedo ayudar a Sara a levantar planos para embarcaderos en playas vírgenes. No, es que no creo que la cosa llegue a tanto. Por lo menos Sara no ha dicho nada de playas. En el mar le puedo ser muy útil. Mi papá tenía un barco atunero y yo en los veranos me iba a chambear con él. Le cerré bien a la navegación a la pesca de altura. Es más, en alta mar sé perfectamente dónde se recogen los paquetes con lana o con droga. Oye, ya párale, ¿no? Mira ya nada más por dónde vas. No te conocés esas ambiciones, ¿eh? Está mal. No te late. ¿No quieres que chambiemos juntos? Ay, pues claro. Pero es que no me lo esperaba. Tú eres un hombre bueno, decente, con una carrera. Tú misma se lo dijiste al policía gringo. Ustedes no son los malos de este cuento. Esperate, esperate, barámela despacio. ¿Vos querés un laboratorio espía para saber en qué andan los gringos y los federales? Pero de la vuelta te va a costar un billetico, ¿viste? No importa la que cueste. Monta el laboratorio con lo más moderno que consigas. Tenemos que ir un paso adelante de esa gente. No quiero otro espía dentro de mis amistades. Y a la cárcel yo no regreso ni muerta. Eh, ¿pero qué? ¿Una crispetita para las películas o qué? ¿O estás como obsesionada con el tema de los espías? Y ya, mami, ¿un rayo no le cae dos veces a la misma persona? A mí muchos rayos ya me partieron el alma. ¿Le entras o te rajas? ¿Sabes qué? Vas a tener el equipo de comunicaciones más recontrach*** de México. Como que me llamo Manuel Caicedo, ¿oíste? Yo creo en ti, princesa. Además, yo me quiero casar contigo, tener una familia y poder darles una vida chica. Y pues, la neta es que no sé si de topógrafo lo consiga. Es que Sara ha perdido a los dos hombres que más ha amado en este negocio. Y yo no quiero pasar por eso, Plutarco. Nada malo me va a pasar, te lo juro. Mira, habla con Sara, dile que ya sé todo y dile que quiero entrar al business. Mandamos nuestra señal por aquí y de ahí a nuestros servidores. Chuzar la señal a la gente de los federales y todo eso va a estar breve. Pilla, ¿miraste el dibujo? Necesito estos dos aparaticos y ahí sí ya estamos en listos. Lo que sí va a estar complicado, mami, es chuzar a la gente de la DEA. Esa gente es bien j***a, ¿oíste? Complicado, pero no imposible, ¿verdad? Por la plata baila el perro, mami, voy a ver cómo funciona. Entonces, ¿qué, sosito? ¿Todo viento o qué? Amor, ¿no escuchaste a Manuel? Salúdalo. ¿Tú no eres grosero con las visitas? ¿Visitas? Pues ese señor casi vive aquí, ¿o no? Déjalo, Sara, el pelado tiene razón, es que nos vemos caer todos los días, ya somos como familia, ¿sí o qué? ¿Sí o qué, chavita? Mi mamá ya se quiere ir, está bien enojada. ¿Qué le hiciste? Pues digamos que, pues cosas de adulto. Pero ¿sabes qué? Yo te quiero mucho. ¿Me regalas un abrazo? ¿Sí? ¿Cuándo voy a ver a mi mamá, Elio? Te doy mi palabra que voy a hacer hasta lo imposible para que tu mamá y tú vuelvan a estar juntos otra vez. Salud. ¡Ey, vení! Pégame un abrazo, chavita, vení, vení. ¡Suéltame! No me digas así. Yo me llamo Salvador y tú no eres nadie. Nunca vas a ser mi papá. Nunca vas a ser como Elio. Vete a casa de Sara. Cuéntale que el encierrado la vino a buscar de parte del tal Quintanilla. Dile, dile lo de Arnulfo. Dile que ese cabrón está trabajando para ese cártel. ¿Y Sara qué puede hacer si ya no trabaja con esa gente? Sara siempre encuentra forma. Haz lo que te digo. Yo todavía tengo que hacerle los papeles a la lana que tengo allá. Me voy a quedar aquí otro rato, pero al rato te llamo y me dices qué onda. Pues sí. Puede ser que Sara me ayude con eso, ¿no? Bueno, nos vemos luego. Vale, suerte. Y te portas juiciosa, ¿no? Cierras el salón o se me vaya a meter una pico de plata. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues, socio, dame un abrazo. Un abrazo no le niega a nadie. Vení, pues. Tranquil, espera. Salvador, cálmate. ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loco o qué? Sara, tranquila. No lo regañes, que esto es entre varones. ¿Sí o qué? ¿Sí o no? Pídele perdón ahorita mismo a Manuel. Pídele perdón. ¿Perdón? ¿A esto ha parecido? ¿Neta crees que no me doy cuenta? ¿Que este señor quiere ocupar el lugar de Elio? Aunque le escondas. Yo sé que andas con él, mamá. Y hazme como quieras. No voy a tener otro papá. Y que le pida perdón. ¡Su abuela! Oye, Salvador. Ven para acá. No hemos terminado de hablar. Ven. Sara. Sara. Ay. Sara, resquíate. Ay, perdón. Déjalo, déjalo que se le pase la piedra. Vea, los pelados, uno entre más les dice las cosas, más se van para el otro lado. Ese foforito se apaga solo. Pero si es que no sé qué le pasó, él nunca se ha portado así. Me pasa lo mismo que a vos. Que extraña a Elio. Y es normal. Está del oso. Pero vos ya hiciste tu duelo. Ahora hay que dejar que él haga el de él. Mami. Cuando uno en esta vida hace las cosas obligadas, siempre terminas mal. Démosle tiempo al pelado. Escúchame. Yo puedo pasarme las horas que sean necesarias ganándome su cariño. Y tu amor, oíste.